Correligionaria y correligionario. Yo quiero empezar mis palabras aplaudiéndolo a ustedes. Porque son ustedes, principalmente los jóvenes, las mujeres que le han dado un sustento durante estos 10 años difíciles que hemos tenido que transitar. Y a todos aquellos hombres que también todos los días dan una testificación, una demostración de militancia, de compromiso, de esfuerzo, de coraje, de ganas, de responsabilidad. Militar en un partido político, para muchos creen que es obtener privilegios. Muchos, pero muy muchos, de los que estamos hoy acá, no hemos obtenido absolutamente ningún privilegio. Lo hacemos porque estamos convencidos que es la herramienta para intentar transformar la realidad. Y dejamos muchas veces a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de lucha, de vida, sin poder compartir, sin poder estar todo el tiempo que muchas veces a nosotros nos gustaría. Pero es mucho más fuerte el esfuerzo, es mucho más fuerte la movilización que surge de adentro de las entrañas para ir a golpear una puerta, para ir a golpear una puerta, para ir a dar la discusión a un centro vecinal, para pararse esperando un colectivo a decirle que tenemos las mejores propuestas, que tenemos los mejores hombres, que al fin y al cabo trabajamos y aportamos nuestro granito de arena para tener una sociedad mejor, nosotros y los que nos van a suceder. Por esa sencilla razón es que yo inicié estas humildes y cortas palabras para agradecerles a ustedes que son los que hicieron el enorme esfuerzo para ir a acompañar, para ir a buscar, para ir a seducir, para ir a explicar, para ir a proponer que en nuestras manos, porque hoy yo tengo el honor, el orgullo y la gran responsabilidad de ser la cara visible en la ciudad, en nuestra propuesta. Pero no estoy solo, son ustedes, todos juntos, los que vamos del brazo a conquistar nuevamente el Palacio 6 de Julio. Somos todos nosotros, los que de esta ciudad capital vamos a acompañar a Oscar Aguad para que recupere nuevamente el gobierno de la provincia de Córdoba. Y se lo digo de corazón, Córdoba, sin lugar a dudas, que necesita un nuevo tiempo radical, pero necesita también de un doble esfuerzo que vamos a tener que llevar adelante nosotros, los radicales, abriendo los brazos, invitando a todos los sectores a participar, invitando a la construcción de esta esperanza que nosotros tenemos y muchos otros tantos que quisieron acompañarnos el domingo y que no lo pudieron hacer por algunos problemas en los padrones, otros tantos que les cuesta ir a votar, porque lamentablemente a lo mejor no conocieron que estábamos con una fecha para la interna, pero que sí están observando esta expectativa que la Unión Cívica Radical plantea para la elección, para el cambio que vamos a tener a partir de diciembre. Y entonces, como lo dijo Miguel recién, mis palabras son de agradecimiento, pero esa responsabilidad es a trabajar, a poner todo lo que hay que imponer, porque esta ciudad lo necesita, porque esta provincia lo necesita, y porque el país también necesita un radicalismo vigoroso. Juntos, del brazo, a trabajar, a ganar la elección. Muchísimas gracias, no bajemos los brazos, no hay Semana Santa, no hay fin de semana, no hay descanso, a trabajar. Juntos hagamos posible el sueño que tenemos de transformar esta ciudad. Gracias de todo corazón, muchas gracias a todos. Continuemos la marcha. Córdoba te quiero, Córdoba te quiero, Córdoba te quiero.